El pasado 28 de septiembre, la NASA anunció las pruebas más sólidas hasta la fecha de la existencia de agua en el planeta Marte. De acuerdo con la investigación, Marte no solo parece tener agua congelada, sino que también corrientes de agua salada por lo menos durante el verano. Dado que el agua es esencial para la vida, los resultados difundidos el lunes podrían tener implicaciones muy importantes. Investigadores manifestaron que se justificaría hacer una exploración adicional para determinar si podría existir actualmente alguna vida microscópica en Marte. Pero sin duda alguna este descubrimiento pudiera evidenciar de que Marte tuvo todos los ingredientes y hábitats necesarios para la vida microbiológica en algún momento de su pasado. ¿Acaso nos estarán preparando para el momento de la verdad? ¿Qué opinas al respecto? Déjame tu comentario que estaré muy al pendiente. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches.